bueno una de las curiosidades que tiene obviamente rusia es de que podes cambiar en un cajero automático el dólar el euro a la moneda de acá que es el rubro miren vamos a hacer el cambio de lo que es esta moneda bueno el primer paso es seleccionar que queremos cambiar después nos vamos a elegir el inglés porque el ruso no le hacemos vamos a cambiar euros y de ahí vamos ahora a meter aquí en esta ranura el dinero el proceso viene en camino y acaba a salir los rublos de banco ruso te da su moneda en un minuto y